Ok, por acá me comenta que ya está en las cabinas mi estimado Víctor Guapi, ¿verdad? Vamos a gozar y bailar con cada uno de ustedes, por favor, cuidado por ahí. Ok, señoras y señores, permítanme presentar a un caballero más, un artista más, que se viene con ustedes, que comience. Para cada uno de ustedes, señoras y señores, vamos a brindar, se vienen los escenarios de Javier Rusca y el estimado Víctor Guapi. Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Miren de la canada, ya la pasa bien. ¿Dónde estamos? ¿Estamos chupando? ¿Vale? 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 ¿La cerveza? Buenas tardes, mi gente de San Luis. ¡Estamos tomando, vacinando! ¡Los libros de las de los que se sientan! ¡Cayani, gani, lluvian gichari, ñuqabaliku! ¡Rugachisachu, wakachisachu, pesagichai! ¡Cayani, gani, lluvian gichari, ñuqabaliku! ¡Rugachisachu, wakachisachu, pesagichai! ¡Tú te borrachos, mis papules, pa'y calientica! ¡Tengo futuro, nunca la virtud de ti a mí! ¡Qué y qué pasa aquí, guapo, pesagichai! ¡Cuánto te busco la disminente y piértele más! De donde no vas a dirigir, de donde se presenta, de donde, los caminos de Valeria, los caminos de la familia de Sinagro, de aquí en lugar, de mi novia. Recuerda, mija, en aquel día cuando lloraba, que no me dejes, que no te dejes, te suplicaba. Recuerda, mija, en aquel día cuando lloraba, que no me dejes, que no te dejes, te suplicaba. Recuerda, mija, en aquel día cuando lloraba, que no me dejes, que no te dejes, te suplicaba. Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya Y se marchó con otro amor que se vaya